¿Quién le puede dar consecuencias a su salud? ¿Tú me dices que se te hace extraño que los estudios hayan desaparecido? Sí, bueno, pero no sé, en esta altura, entonces miremos el panamólico. Por otro lado, gracias a mi mamá, mi mujer es sana y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.